El reino de Isabel II El reino de Isabel II Con respecto a la confesionalidad católica del Estado Ciertos recortes en libertad de expresión Y una soberanía compartida entre la corona y las cortes E igualmente se aprobará una ley de ayuntamientos En el que se reforzará el poder del gobierno A la hora de poder nombrar a alcaldes en los municipios E igualmente a nivel de seguridad Se creará también la guardia civil Sobre todo para las áreas rurales Lo cual supondrá la disolución de la milicia nacional Con referencia a la Iglesia Vuelven de nuevo las buenas relaciones Sobre todo con la firma del Concordato de 1851 En el que a la Iglesia se le otorgará incluso el poder de la enseñanza Y a nivel de reforma fiscal Se simplificará el sistema tributario En impuestos directos e indirectos Aprobado sobre todo en los gobiernos de Alejandro Mon y Ramón Santilla Pero a la misma vez nos va a estallar un nuevo conflicto carlista En realidad más bien es un levantamiento popular de guerrillas Sobre todo el foco principal va a ser en Cataluña Por el intento de casar a Isabel II con Carlos Luis de Borbón Y que esto sinceramente terminaría con una serie de revueltas populares Sobre todo por la política llevada por Narváez En el sistema de propiedad Que acababa con los principios comunales de la tierra A partir de estos momentos se abriría un nuevo proceso político El bienio progresista Con el pronunciamiento militar del general O'Donnell Debido al tono dictatorial de Narváez Se producirá la llamada Vical Barada Que concluyó con el manifiesto de Manzanares Con un amplio apoyo popular Redactado precisamente por el jovencísimo En estos momentos Cánovas del Castillo A partir de ahí también se va a probar La llamada de desamortización de Madoz Que vendría a completar la obra ya realizada por Mendizabar ¿Vale? A continuación veremos un mapa En el que veremos las áreas a nivel territorial Donde más peso tuvo ese proceso de desamortización En este caso civil Y si nos damos cuenta Precisamente serían las áreas del centro y del sur Donde tiene un mayor peso Precisamente son estas áreas Donde se localizarían los principales territorios latifundistas A nivel general el sistema de propiedad Seguía siendo deficitario Y España seguía teniendo un sistema agrario retrasado ¿Vale? Pero también en este periodo es importante Que destaquemos la llamada Ley de Ferrocarriles Que se aprobó en 1855 E igualmente os voy a mostrar un mapa Donde vamos a ver la evolución de las diferentes etapas Lo que vemos en azul Serían los primeros ejes que se aprobaron antes de esta ley Todo lo que vemos en verde Rojo Entre 1851 y 1855 Amarillo-rosa a partir de la Ley de Ferrocarriles Sobre todo a principios del siglo XX Es decir, periodo entre 1855 y 1900 E igualmente en este periodo tendremos que destacar La aprobación de la Constitución nonata Que no llegó a cabo Ya que precisamente se produjo la aparición del bienio moderado En el que de nuevo se restablecería la Constitución del 45 Con los gobiernos de O'Donnell, Narváez, Armero e Isturiz E incluso con un periodo muy crítico De gobiernos muy cortos Que daría lugar a la aparición de la Unión Liberal Con O'Donnell de nuevo en el poder Desarrollando sobre todo una política exterior de prestigio Como es el caso de la Conchinchina O en Marruecos Aunque en los últimos años Si tenemos que estar hablando de unos gobiernos muy breves Dentro del reinado de Isabel II Y con un aumento de la popularidad de la reina Y la difusión de ideología democrática Como es el caso de la Noche de San Daniel O la subelevación de los sargentos del cuartel de San Gil Dirigidos por Prim Y duramente sofocado por generales Como el caso de Serrano Este aumento de la crisis política No hizo ni más ni menos que La caída de la reina Su marcha hacia el exilio Y abriéndose una nueva etapa El sesenio democrático ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.